Yo estoy criticando la reiteración que han tenido con los chistes repetidos, para otra vez que aprenden mejor. Muy bien. Vamos con la pachacita. Jesús Moreno. Bueno, nos hemos disfrazado así para estar acordes con el espectáculo. Bueno, hablando de espectáculo, los chicos han estado bien y han estado malos. Así es que ya veremos. Muy bien. Don Guillermo Rossini. Como dice la contorcionista aquí, la hermana Catafalco, que se ha paseado en la cuerda floja. ¿Usted sabe qué le dice una nalga a la otra nalga? ¿Qué le dice? Te pasaste de la raya. ¿Y qué le dice un pan al otro pan? ¿Qué le dice? Te presenta una amiga. ¡Ah, qué buena! Ay, no se ríen estos babosos. Bueno, ya dando una opinión, a mí me ha parecido extraordinario. Yo que me he paseado por los mejores circos del mundo. En Estados Unidos he sido el mejor presentador de circo en el Circo Soleil, que es realmente estrella. Yo a este chanchito le daría yo el premio, el pájaro de oro. O el tono de oro, porque realmente las caracterizaciones de todos han sido extraordinarias. Realmente me ha impresionado. El chancho se pasó. Muy bueno, caballero. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, caballero. Y ahora sí, por la magia de la televisión, que baje y sube el telón. Es el turno de los comicazos con su parodia de payasos en el duelo del humor. Adelante. ¡Oiga, mi querido Cachuela! ¡Oiga, Filtrafita! ¿Usted sabe cuál es el día más dulce? No. ¿Cuál es el día más dulce? ¡El día de Épico! ¡El aplauso para nuestros payasos del circo! Muchísimas gracias a todos ustedes, amable público que está el día de hoy con nosotros. Y ahora sí, señores, se nos vienen las estrellas de este espectáculo. Con ustedes, los malabaristas del circo. ¡Oiga, señor, corte, corte esa música! ¡Oiga, señor, corte esa música! ¡Oiga, oiga, 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 señor, ¿qué le pasa? ¡Oiga, oiga, 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 o ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieren participar? Participando ¿Y tú? Yo soy amigo de él Ya, muy bien Señor, si yo no dejo participar a ustedes, ¿qué es lo que saben hacer? Nosotros cantamos reggaetón ¿Y tú? Yo soy amigo de él Sí, ya, está bien, perfecto ¿Cantan reggaetón? Sí, señor ¿Y qué reggaetón van a cantar? Vamos a cantar el reggaetón de la abuelita ¿El reggaetón de la abuelita? ¿Y usted? Yo soy amigo de él Escúcheme, señor El reggaetón de la abuelita Bueno, todos los reggaetoneros tienen un nombre ¿Cuál es el nombre del grupo? Nosotros somos el dúo Bernáculo Ya, el dúo Bernáculo Yo soy Berna ¿Y usted? Yo me retiro No, 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 no Pero le podemos cambiar, señor Y cámbiale de nombre, está feo El dúo Titicaca Ya Yo soy Titi ¿Y usted? Yo soy amigo de él Oiga, señor, cámbiale de nombre mejor al grupo Si fuera tan amable Eh, el dúo ¿Qué dúo lo podemos poner? Pimpinela Ahí está, el dúo Pimpinela Yo soy Pimpi Yo soy el amigo de él Oiga, señores Ya póngase un nombre Ya, sin nombre Ya no importa Vamos a cantar reggaetón, señor A ver, el reggaetón se llama El reggaetón El reggaetón de la abuelita Señoras y señores Es para ustedes Amable público El reggaetón de la abuelita El reggaetón de la abuelita Yo Así dice Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamá Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamá Oiga, oiga, oiga Corten, corten esa música Corten esa música, señores Oiga, ¿qué le pasa a ustedes? Usted Oiga, señor ¿Qué le pasa? Señor, ¿qué le pasa? Mi abuelita Mi abuelita Mi mamá Señor, ya terminó la canción hace rato Ya terminó la canción Oiga, señor ¿Sabes qué? Esto es una desgracia Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Lárguese Lárguese de aquí No saben hacer nada ¿Por qué usted lo llama, señor? ¿Por qué usted lo llama? Porque, señor Queremos salvar nuestro trabajo Lo podemos cantar en inglés ¿Usted? Señor, ¿lo van a cantar en inglés? En inglés, señor Señoras y señores Para ustedes El reggaetón de la abuelita En inglés Música maestro Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamey No, señor Me vas a decir Yo soy el amigo de él Que usted ya me conoce No, no te conozco ¿Quién eres? El amigo de él ¿Sabes qué, señores? Ahora sí Como saben ustedes Bailar, señores Bailen Adelante con la música Música maestro Música maestro ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten, corten! ¡Mis hijos. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Animal! ¡Te mato! ¿Sabes que ahora sí te mato?! ¡¿Me entiendes?! ¡N nenhum! ¡No me mate por favor, no me mate! Por que? ¿Tú no sabes quien soy? ¿Sabe quien eres?. ¡Me ming grandes sí contigo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Tú eres el amigo de él! Ahora quiero ser tan mientes. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad quieres ser mi amigo? Sí ¿Y por qué quieres ser mi amigo? Porque a mí me han dicho que soy una bestia para escoger mis amistades Un aplauso para los comicazos ¿Cuál es el juicio del performance de Manolo Rojas, de los payasos? Este número que ha pasado, extraordinario, verdaderamente extraordinario Por, no, no, por la coincidencia en los movimientos Ha habido bastante ensayo, bastante responsabilidad Y sobre todo mi felicitación al director de la trupé Que está ahí presente Muy bien, muy bien ejecutado el último número musical Señora Jesús Morales Bueno, a mí me han dicho siempre que los mejores payasos son los chilenos Y efectivamente son muy buenos Pero estos de hoy los han superado Muchas gracias, doña Jesús Señor Guillermo Rossini Bueno, disculpe que discrepe con este par de tíos Yo me hice payaso porque mi esposa cuando nos casamos me decía Hágase payasito, hágase payasito y de allí 20 payasos Bueno, las caracterizaciones han sido buenas Pero... Se han dedicado solamente dos personas a hacer el espectáculo Lo cual ha habido muchas dudas Una caída y no ha habido remate Realmente no me ha hecho sacar una sonrisa para nada Para mí no me ha gustado, caballeras y caballeros Muy bien, se respeta la decisión Y ahora invitamos a Alfredo Benavides Mientras el jurado está deliberando ¿Quién es el ganador de esta noche? Bueno, ya estamos listos con la decisión Sí, sí, sí Vamos a escuchar ¿Quién ha ganado esta noche? La decisión del jurado es la siguiente Ganan los comicazos Muy bien, amigos Esta noche ganaron los comicazos Y ahora tienen la opción de pedir A un integrante del elenco contrario ¿A quién quieren del elenco contrario? Para esta noche Bueno, el señor Vinci le dejo la potestad Bueno, señores Vamos a pedir a alguien Que es un gran valor para ellos Nos hemos dado cuenta hace ya aproximadamente un mes Yo pienso que no saben utilizarla muy bien De verdad aquí en su elenco No saben explotar a ese integrante del elenco Yo creo que aquí ¿A quién se refiere? Nos estamos refiriendo, señor A Melisa Melisa tiene que pasar al equipo de nosotros Porque ella es un gran talento La señorita Melisa, por favor Pasa Melisa se viene con nosotros A la fila de los comicazos Porque acá sí la vamos a explotar Y nosotros nos vemos la próxima semana Con la prueba de... Pepita, Pepita Que se mete Ay, Pepita Como no contagiarse con el espíritu circense Pepita Ya se puso la nariz Pepita, que también queda Muy bien, pero nadie está mirando la nariz Bueno, es más, Pepita Antes de decirte cuál es el reto En la próxima semana te quiero preguntar una cosa A ver, pregunta No, te quiero comentar A ver, comenta Mi sobrinito parece que va a ser payaso ¿Y cómo sabe? Porque tiene cinco años y calza cuarenta Qué graciosa Qué graciosa Aplausos, aplausos, aplausos Bueno ¿Cuál es la prueba para la próxima semana? La prueba para la próxima semana es Parodias Ay, este tema me encanta Yo soy experta, Pepita Parodias de pelucas Parodias de pelucas No será parodia de películas Uy, la poro ¡Bota y la! ¡Bota y la! ¡No la bote! ¡Bota, la oye! ¡Bota, la oye! ¡Bota, la oye! ¡Bota, la oye! Pepa Me gustó Me gustó todo esto, de verdad Lo único error es que tu nariz no prende y aparte Señores, nos vemos la próxima semana Muchas gracias a nuestros jurados Y a los ganadores de esta noche Los comicazos Felicitaciones No se pierda El duelo del humor Con parodia de película ¿De película se cogerán? No lo sabemos Esperemos la próxima semana Muchas gracias, amigos Por su sintonía